... Hoy entrevistamos al doctor Urdiale, un prestigioso doctor que trabaja también en la clínica Miramar y es experto también en cirugía. Para todos, guapísima. Pero hoy vamos a hablar del COVID-19 y de toda su prevención, ya que es uno de los coautores de este programa. Y queríamos informar a todos nuestros telespectadores en qué consistían los híos de calidad, todas estas cosas que son muy interesantes, porque no tenemos que olvidar que el COVID no ha desaparecido. Así, con mucha precaución y cumpliendo todas las normativas. Muy buenos días, doctor Urdiale. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En primer lugar, gracias por atendernos. Sé que está muy ocupado siempre, tiene la agenda completa. Así que nos dedique estos minutillos. Se lo agradecemos muchísimo. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Bueno, ¿cómo ha llevado todo este confinamiento? El COVID lo ha afectado a todos, de una medida u otra. Algunos han aprovechado el tiempo. ¿Cómo ha vivido usted todo este tiempo de pandemia? Bueno, nosotros cerramos la clínica por imperativo legal, lógicamente, por allá por el 14 de marzo, como casi todo el mundo. Y, bueno, abrimos, pues hemos estado los dos meses y pico preceptivos, ¿no?, con las clínicas cerradas por la amenaza del COVID y todos recluidos en casa. Realmente, durante este tiempo sí hemos trabajado mucho. Hemos trabajado mucho en pensar cómo retomar la actividad. Hemos trabajado mucho desde el punto de vista científico, pues porque he dado más de cuatro charlas en Internet con una media de 700 personas en cada charla en todo el mundo. Hemos publicado dos artículos en revistas norteamericanas. He escrito un libro sobre rellenos faciales. O sea, ha sido una actividad frenética durante este tiempo, pero también mucho pensando en cómo podíamos dar seguridad a los pacientes de cara a la reentrada otra vez después de la crisis esta, que, efectivamente, como bien dices, todavía no se ha terminado. Pero sí, por lo menos, ya disponemos de mucho más conocimiento de cómo se comporta la enfermedad, de cómo hay que tratarla. Hay mejores medios, hay más preparación, hay un conocimiento mucho más exacto de cómo se comporta por núcleos. Y, bueno, yo creo que las cosas ahora, aunque no hay que relajarse, hay que seguir con las medidas de prevención, con la distancia reglamentaria, etcétera, pero hay que seguir implementando medidas de cara, precisamente, a sujetar posibles rebrotes que ya se están produciendo, pero que están controlados. Doctor, me gustaría conocer un poquito más sobre este programa del COVID-19, que, además, han participado varios doctores. ¿Cuántos han sido en total y cuántas clínicas participan de ello? Bueno, esto fue un proyecto que hicimos durante el confinamiento entre la doctora Sara Carrasco de Bilbao y el doctor Jordán Barres de Castellón y también está el doctor Carvajal de Oviedo. Entonces, realmente, cuando esto pasa, las sociedades científicas, cada una en su sector, digamos, lo que aportan, pues es una serie de medidas, digamos, generales. Entonces, nosotros nos reunimos, hicimos un comité un poco sobre cómo tratar esto de cara a las clínicas y, bueno, hicimos un protocolo muy a medida, sobre todo para clínicas de nuestro sector, para clínicas de medicina y cirugía estética. De manera que nos revisamos todos los protocolos que había a nivel nacional e hicimos un protocolo propio. Y también quisimos hacer una marca propia un poco para, digamos, explicar a los pacientes que aquellos centros en España que tuvieran este sello de COVID-free, hay dos sellos que es COVID-free o COVID-prevent, que son dos sellos que hemos hecho, digamos, pues están acogidos a una serie de medidas, es decir, una serie de medidas que tenemos que cumplir y que, por supuesto, no garantizamos que nuestros centros estén libres de COVID, como nadie puede garantizarlo, pero sí podemos garantizar que hacemos una serie de medidas y una serie de cosas que se hacen a diario en las clínicas y a todos los niveles, a nivel de la instalación, a nivel de tratamientos, a nivel de personal, pues para, precisamente, evitar en lo posible, precisamente contagios frente a gente que pudiera venir con COVID, ¿no? En principio, nosotros hemos sido muy proactivos con los test, hemos hecho test y hacemos test a todos nuestros empleados de forma periódica, antes de empezar, etcétera. Y, bueno, pues estamos muy vigilantes con la sintomatología que pudieran tener o estamos muy vigilantes con la sintomatología de los pacientes. Entonces, recomendamos a los pacientes hacer test también, muchos de ellos los hacemos en la clínica de Málaga nosotros, aquí en San Pedro lo mandamos a Francisca Becerra, que es la que hace más test aquí en San Pedro y la que más sabe de esto. Y, en principio, cumplimos también una serie de medidas de desinfección, de protección personal, no solamente de los pacientes, sino de nosotros mismos, y establecemos un protocolo de desinfección con determinadas tecnologías que ahora hay, precisamente, para la desinfección de los centros nuestros. ¿Cuántos establecimientos cuentan ya con este certificado, con este sello de COVID? Pues esto lo empezamos por allá por término del mes de abril, más o menos, antes de iniciar la actividad, y se fueron sumando centros. Ahora en España, en total, somos ya casi 60, bueno, pues a nivel de Madrid, de Barcelona, de toda España, de toda la geografía nacional, hay centros asociados a nuestra idea. Y, bueno, pues se ha convertido en un referente, en un referente de decir, bueno, sí, tenemos protocolos que las sociedades científicas recomiendan, pero no hay un protocolo específico específico para nuestras consultas de día a día, ¿no?, para explicar a los pacientes y para que los pacientes, cuando sepan que vienen a un centro COVID-free o COVID-prevent, son centros que están especialmente cuidadosos con esto del COVID ahora, igual que hace dos meses, y probablemente tendremos que seguir haciéndolo, pues dentro de unos meses también, porque esto del COVID ha venido para quedarse y para hacer prevención, no solamente del SARS-CoV-2, que es el virus este que nos ha venido, que no es el COVID-19, el COVID-19 es una enfermedad, y el SARS-CoV-2 es el virus que provoca esa enfermedad. Vendrán otros, bueno, pues tendremos que ser un poco vigilantes, precisamente, con el tratamiento y con la prevención de los pacientes. Ya hemos visto al entrar toda la prevención que habéis puesto, incluso ya entramos limpiándonos el calzado, que lo veo, pues, que realmente es importante, ¿no?, empezar por los pies, que pisamos todo lo que… por donde andamos. Los asientos también están cubiertos, o sea que estamos viendo todos los puntos donde tenéis desinfección, ¿no? Sí, sí, bueno, es un tema costoso y complejo que hemos tenido que afrontar, lógicamente, y que yo pienso que, bueno, que todo lo que sea invertir en medidas de prevención para los pacientes es bueno, ¿no?, es bueno para todos, ¿no?, y no nos podemos permitir el lujo de propagar esta enfermedad, por tanto, hay que ser especialmente vigilantes y hay que estar muy encima de cumplir, pues, todo este decálogo, que, insisto, que COVID-free no significa que estemos todos libres de COVID, es imposible estar libre de COVID, significa que cumplimos una serie de normas y una serie de protocolos que nos hemos impuesto 60 clínicas en España, pues, precisamente para explicar a los pacientes que aquí, por lo menos, se cumple eso. Doctor, hablamos al principio de la entrevista, ha mencionado usted su libro, ¿ya está terminado? ¿Está ya en venta? Bueno, vamos a ver, es la segunda edición de un libro de voluminización y de rellenos faciales, ya esta es la segunda parte. Lo que pasa es que esta segunda parte la hemos hecho digital e interactiva, es decir, es un libro pensado, un libro digital pensado para iPad, pensado para profesionales, no pensado para pacientes, sino para profesionales que quieran hacer consultas. Entonces, hoy en día, ese libro lo lees, por ejemplo, en un iPad, pinchas con el dedo en determinada zona y te sale un vídeo que conecta con Internet sobre cómo hacer cierta técnica o te sale una referencia bibliográfica o te sale, por ejemplo, un texto de cómo explicar determinados detalles de la técnica que nosotros estamos hablando. Es decir, es una edición interactiva de la que ya se han editado 5.000 ejemplares y que del primero, que fue un libro ya libro-libro de casi 70 páginas, ese sí que se editó en papel, pero hoy en día las ediciones en papel van cada vez a menos, por lo menos en nuestro sector, y cada vez se tiende más a hacer libros electrónicos y libros, sobre todo, interactivos, en donde el médico pueda inmediatamente ir a una parte del libro que le interese y ver un vídeo determinado de una técnica que le interese en ese momento. Sí, porque el título como que más suena como de muchas cosas, ¿no? Porque se llama voluminización facial, ¿no? Manual práctico de voluminización facial, segunda edición. Sí, bueno, realmente hoy en día ya los pacientes sabéis que la cara de la gente envejece por dos motivos, fotodaño y pérdida de volúmenes, ¿no? Entonces, esto realmente explica hoy en día cómo se debe de atender la pérdida de volúmenes facial por pérdida de grasa facial. Con eso cae la cara y se produce una serie de cambios. Bueno, pues hoy en día ya eso está muy organizado y determinadas publicaciones, que hay muchas en el mundo, esta es otra, de ellas lo que hacen es explicar a los pacientes cómo tratar, cómo afrontar los pacientes que venían a la consulta, por dónde empezar, qué hacer, qué no hacer, qué referencias bibliográficas hay, qué efectos secundarios hay, cómo tratarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Es un compendio un poco de todo lo que se está haciendo. ¿Afecta a la mascarilla llevarla tantas horas, tanto tiempo? ¿Nos afecta a lo que es los tejidos, a lo que es la piel? Pues sí que afecta, porque cada vez más tenemos dermatitis de contacto alrededor de la boca por el tema de la mascarilla. Pieles, por ejemplo, que son grasas, tienen más foliculitos, más granitos en la zona de la boca. La gente está más incómoda y sobre todo hay pacientes que sí, que efectivamente hemos visto que los poros aumentan en la zona por falta de transpiración, la calidad de la piel en esa zona es peor, ¿no? Entonces, bueno, hay pacientes que les van mejor las mascarillas textiles lavables que otras. En fin, hay que ir viéndolo con cada uno. Pero sí que ha influido. Doctor, volviendo otra vez al sello, que quería también saber, cuando hemos hablado de cuántos establecimientos ya tienen este sello de anticovid, si esto vale solamente para lo que son clínicas, laboratorios o algún establecimiento más y cómo tienen que hacer o cómo ponerse en contacto para tener que no lo tenga, tener el sello. Bueno, en principio, esto es un proyecto pensado para centros sanitarios. Entonces, nosotros empezamos nosotros y luego ha habido otra serie de centros. Por ejemplo, en Málaga hay una clínica oftalmológica, la del doctor Moreno, que también ha querido sumarse al sello este. Por ejemplo, en San Pedro, el laboratorio de Francia y Becerra también se ha sumado a estas medidas anticovid. Entonces, somos centros sanitarios. Los centros sanitarios, para que la gente lo entienda, son centros en donde los profesionales que hay se dedican al tema de la sanidad, siendo médicos farmacéuticos, por ejemplo, o médicos especialistas, y donde tenemos que cumplir ya una serie de normas de sanidad. Es decir, tenemos que tener una autorización de instalación del centro, que viene a sanidad de la Junta de Andalucía a revisarlo, y luego una autorización de funcionamiento, que vienen inspectores. Y nosotros, cada año aproximadamente, viene una inspección de la Junta de Andalucía aquí a ver que todo está en orden, no en relación al COVID, sino en relación al funcionamiento del centro. Es decir, nosotros cada año tenemos que pasar una inspección en donde lo revisan todos. Revisan todos los protocolos que se hacen, todas las historias clínicas que nosotros hacemos a los pacientes, todo el funcionamiento de las máquinas, que las máquinas que tenemos no sean chinas, que sean máquinas que estén autorizadas en Europa, que sean máquinas que están controladas y que, además, están revisadas por una empresa con sus revisiones correspondientes. Es decir, los centros sanitarios somos gente que estamos muy controlados por la Administración, para lo bueno y para lo malo. Muy bien que haya puntualizado todo esto, sobre todo de trabajar con aparatos y medicamentos y todo europeo. Así que, muy bien puntualizado, doctor. Y, bueno, para finalizar también, no sé si me queda algo atrás que sería interesante que nos contara. Posiblemente tiene algo más que decirnos. Bueno, en principio que seguimos con las normas anti-COVID, que de momento yo creo que eso va a ser para todo este año. Y yo creo que esto del COVID también ha cambiado de cara al futuro como van a ser los cuidados en los centros sanitarios. Es decir, vamos a ser cada vez más vigilantes con el tema de la limpieza, vamos a ser más vigilantes con el tema de la protección de los pacientes y vamos a ser cada vez más vigilantes precisamente con los síntomas de los pacientes que vienen, que tienen, pues algunos vienen con dudas, etcétera. Entonces, es una cosa que yo creo que ha venido para quedarse. Estamos escuchando mucho decir que el sol debilita al virus y que como que nos estamos tomando muy a la ligera, ¿no? Las normaciones vemos en las playas y tal. ¿Algún consejo que querría usted dar a respecto? Pues eso no es cierto. Eso no es cierto porque Brasil, por ejemplo, que es uno de los países donde más incidencia ahora hay del coronavirus, ¿no? En Estados Unidos es el número tres, creo. El número tres es España, el número dos es Estados Unidos y Brasil es de los que más muertos por cada millón de habitantes tiene. Bueno, pues Brasil es verano todo el año y hace mucho más calor que aquí, ¿no? La temperatura media en la zona media de Brasil es de más de 40 a 38. Sin embargo, la incidencia del virus es muy alta, ¿no? Asia también es un sitio donde en verano hace mucho calor, por ejemplo, y bueno, pues no parece que debilite. Y de hecho, países tropicales también en África también hay una gran diseminación y está empezando a haber una gran incidencia. Por tanto, nos parece que el calor sea uno de los factores. Así que no hay que descuidarse por ello y está siempre, aunque estemos bañando y disfrutando de este verano, acordarnos siempre que hoy está todavía. Así que, doctor, muchísimas gracias por su consejo, por habernos aclarado muchos aspectos también de lo que es el certificado de anticovi, aunque todavía esté. Y lo estaría haciendo muy bien. Enhorabuena a todo el equipo de la clínica Instituto Médico Miramar. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias a vosotros.